Dale, dale, dale. Nah, ¿qué hace este? Mirando la PX6. Contame, perrito, ¿cómo va a jugar? ¿Y qué onda? ¿Vamos al aire? Yes, estamos al aire. Bueno, vale meterse. Nah, te estoy diciendo, ¿qué? ¿Vamos a jugar? CSGO. CSGO. Vamos a entrar a CSGO. CSGO jugar. No, 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 CS2. Ahí va, ahí va, 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 va. Prendo el vibrador, pum. Cortocircuito que es hora, moto, tranque, pum, pum, pum. Pum, 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 pum. ¿Estás escuchando? ¿Qué es? ¿Qué tiempo le escribí a este m***? Ojo, ojo. Ancala que tengo el volumen a... Volumen de CSGO al palo. Tu... Tu... Para desaturarme en la con... Chino, no lo he tomado. Viste, invítame, imbécil de m***. Ay, arrechó la pilca, no estás en el hueito. Ah, no, ¿en qué estoy? Sí, ves que estoy jugando. Ahí, ahí va, ahí baila. Ahí baila, ahí baila. No, no, retrasado, no estás jugando. Compañado de equipo reciente, tuve que apretar. No, estás re lejos, guacho. Ahora tengo lo del SteelSeries de m***. Clipeándome todos los cosos. Momentos, ahí. Sacar a la m***. Ah, alguna aplicación poronga que tengo que capturar un momento. Empezar a partir. Encima de esta música de m*** en el escritorio. Ok, para, si no acepto, macho con la pilca. Nah, tira el ojito. Voy a buscar agua. ¿Qué haces a estar aquí acá a buscar agua, hija de p***? Bueno, foto con Ginobili se fue a buscar agua. No sé si se fue a China a buscar agua. Voy después configurando un toque de la mira. Ok, voz. Hola, hola, hola. Listo. Y aquí por equipo. ¿Qué es esto? No sé. A ver, la mira. Mira, mira, mira. Ok, esto. Tremenda presentación por una pegatina de mierda. Ok, continuamos, continuamos. Pegatina y prisionar. Aplicar pegatina. A ver, ¿en qué arma la pongo? ¿La acá? ¿Ustedes dicen? Nah. ¿Ya se pegó? Sí, por ahí. Ponele. Ah, puedo aplicar 5 pegatinas. Ok. Aplicar una. A ver otra. Bueno, una de nueve zetas. Lo que sí que encuentras es agua caliente en todos sitios. Se mandó, se mandó, se mandó. Che, falta voz, eh. Faltamos. No, no falta. ¿Se me escucha bien? A ver. Hola. Hola. Sí, sí, sí. Me iba a gradir ahí. A ver, Lottie. Eh, puede no ser un melodio este. Para, 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 porque se me ocupa así. Sé que, sé que, sé que, sé que. Topo galletitas. Y las Toddy. ¿Qué opinas de las galletitas, Toddy? Las galletitas, Toddy. Eh, no entendí la fiebre en su época. Toddy, sí. Después la Oreo. Top tres. De top tres, para abajo. Ah, Toddy, Oreo, Pepito. Listo. Toddy, Oreo, Pepito. Las rumbas no entran. Y bueno, pero me diste tres. Todas son buenas. Menos las sonrisas. Rumba para el gimnasio. No, igual a... Obvio. Pero las sonrisas, las banco. Pero no, no entraría en el top. O sea, viste que hay algunas rosas que vienen todas así media cremadas, mía. Chota. Una de frutillas, mía, chota. ¿Qué, qué, qué? ¿Viste las sonrisas? No, estamos junto con un chino, mío. Un chino. Ahí, tu resto de pao bien. Vamos a seguir el resto de pao. No abro portugués, manito. No abro macaco también, manito. Uuuh, filetapo. Un palacio, un palacio, un palacio, un palacio, un palacio. No, estoy muy malo. Hace tres días los huevos. Yo me mandé por B para ver si viene uno. Dame la línea, te corro, hijo de p... Y nada, te la tiro así. Te la tiro así. ¡Ahí las huevos! Y sí, imbécil. Bautado, bautado. Nadá, 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 nadá. Nadá, 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 nadá. Caballando, b... Ya sé qué haces. ¡Chacha! ¡Chacha! Qué me sabe. Buen ritmo, cara. Reborde. The music, the music, the music. Let's go. Let's go. ¿Cómo, cómo? ¡Chacha! ¡Chacha! Mano, mano, vos estás siendo grabado para un video de youtube. Mano, vos estás siendo fumado, mano. O qué?! Tú estás siendo fumado, tú estás siendo fumado, gorela macaco. Macaquínio. La favela, la favela. No, en la favela tiraba No, se me entraba todo Let's go Boa, boa, boa Eh, como que marihuana No, 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 todo bien, todo bien Rato, rato, rata, rata Ratiña, ratiña Peno, venda, 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 llegando al party en la pena, venda Let's go Perigüe Derecha, hay una acá Una acá Listo No, no flashearon todo No, palacio, palacio No hay nadie, no hay nadie después No, no se me trabó todo No se me estáis apuntando Pero hay uno ahí, en palacio Uno ahí, uno en palacio Y listo Se me trabó todo Por eso lo maté ¿En palacio ahí? Sí, ahí arriba Me están apuntando O no sé si se rotó Donde están apuntando ahí Ahí arriba El verde que está apuntando No, vos sos el verde Qué pelotón, estoy en un cumple Ahí, lo había rotado Me compro este AUG y soy yo No murió No Chachap, chachap Chachap, chachap Dauti, tenés AP, tenés AP allá atrás No importa, uso AUG, agarraros Soy buenísimo Nah, casi Let's go, manito ¿Eh? Te está diciendo que sos un duro de mierda Manito, amarelo, manito, yoga Está reverbiando, manito 100% de HS Me está matando 100% 100% 100% Matei 1 Matei 10 Ooooooooh Matei 4, man Thank you, mano La lava el inglés, loco ¿Qué hacen? Why monitors the Normal Minster Value Estoy yendo solo para este lado amigo No. Espera me pueden venir Tipo no hace falta Como que no hace falta? Me estas haciendo una broma de mal gusto No, hay dos B, dos B ¿Dos B? ¿Pasaron ventanas ya? No sé, están en eso. Ah bueno, es el B, jugador del todo mundo ¿Dónde está el otro? Ya está, ya he matado todo, ¿cuándo me ha querido matar? Yo juego para vos mamá ¿Qué juego para vos? Eh, ¿qué hizo? Desféndeme, desféndeme No tengo kit, no tengo kit Pero bueno, se llega, se llega ¿Tiene una última para ambientar? ¿Cómo se puede? ¡Vamos a mentar, su puta madre! No, se tiene que decir no copyright Sí, sí, sí Perdón, 40 años Dauti ¿Qué? Uh, ahora sí que me pusieron Que de Oma, boludo Ah, bueno, lo que juega el chinardo ese No, está re chisteado Amigo, 12 a 0, claro, con razón Ganamos esta y sí, eh, amigo, es la primera que ganamos Primera TI y ganamos, encima somos 3, boludo 4 Comprame 10 Esta es la suerte Comigo, mi noticia Se manda todos Para, para, quiero plantar, aunque sea, bro No, qué paja Me alcanzó en kill, boludo, qué paja Nada GG GG will play, amigo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a otro lado? No, 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 no ¿Y tú? Miren a quién tengo de amigo Sara con la cara Despresumo mi... Mi amiga Sara con la cara Digo, amigo, miren el rango que tienes Otra más o que sí La última Uh, nada más Mira, no, joder, vamos más Pará, no se puede... ¿No se puede qué? Ambientizar el... Pará, pará, pará ¿Quieres ambientizarla o pongo esta cancioncita, mirad? No, 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 pongo yo, pongo yo Ahí sí se puede ambientar Vito, ¿me invitaste? Ah, ya estoy en la partida Pará Sacá esa música, mierda Empiezan a la retrasado Uy, retrasado me decía al lado Dale play Dale play a la que puse yo, guacho No, casino Eso me vengo a crejir Está... Otra Pero pará, por qué esto tiene copyright Imbecil tiene copyright ¿Por qué? Mami, tú no sabes que eres que yo tiene el Ento Por eso flike 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 Por eso flike 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 Que... ¿Qué? Llegareis, Bro Brother La cámara, Mórico La cámara me la puede apagar ¿Qué cámara? Ah, la cámara del.... Por eso flike 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 La del olenta El olenta... El olenta... Ya había aceptado, bro Tienes que mandar la vuelta. Te escucho ahí, te escucho ahí. Quejamos con un Donald Trump. A todos guerres aquí. Pase, pase, pase. Yo planto acá. Nah, pedirle a los gritos. Está chisteadísimo ese. ¿Cómo hago para qué? Nah, boludo. Que de goma, boludo. ¿Me pueden ayudar yendo a ver las conchas de su madre? ¿Están medio retrasadito? ¿Pero agrega Bautista? Le pegué, le pegué. ¿Qué me disparo? Me mando como un aso. No. We are the best. We are the best. Ya. No, eso es un retrasado. No, eso es un retrasado. Te lo juro que lo tenía en la mira. Eso es un modólico. Un real. No, estoy chisteado, estoy chisteado. O sea, ¿cones el tenis? No. Es a la bomba, el junín. El junín. No, estoy modólico. No, no, no lo puedo creer. El último está acá. No, amigo. Boludo, era la mejor jugada de mi vida, boludo. Ponele, ponele. ¿Qué te pasa acá todo? ¿Qué significa esto? Que le pongas masa. Que le pongas levadura. Que le pongas acción. ¿Entendés? Oh, ponele. No, no. No le voy a poner todas las tiras que estás comiendo. Vos le voy a decir. A tu mamá. Nada, los con. Gordo, pajero. Salta. Comprame AP. Ah, si querés te compro el auto cero kilómetros. Si, el banco nació en góngula. Pero no para el lado del chabón. Dale, dale, tíralo. 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 Era más rápido, viste, así. Yo venía acá, piqueaba. Vení amarillo, vení amarillo, vení amarillo. Vení amarillo, ayúdame, casi me muero. Venga, muchachos. Che, la UTI. Partite. Partita eso, partite. Qué pesadilla, bro. Mira, te planté toda la bomba. Ahí está. Ahí está mi jugada. Ahí está mi jugada. Puedes bancarme la toma y yo te hago toda la jugada. Mira, mato a un. Matei un. Con delay y lag y todo. Este imbécil verde que se mete en el medio. Matei dos. De la regla mate. ¿Qué pasa? Matei tres. Matei tres. ¿Qué? Un oso guacho. Un oso guacho, un oso. ¿Para sufriqué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, me tiró nada. ¿De dónde está el loco? ¿Está ahí? Let's go. Primera vez que te veo como JMD. Corta. ¿Viste amigo? Dos kills. Me hice medio segundo. Aquí te ponete las pilas. Me puse la... Duracell. La Energizer. La Energizer. Siempre está lo mismo. Ah, bueno. Este es zurdo. No va a entrar a un zurdo. Dele, te dice. El Peluso. Dejote. Tosco hijo de puta. Mi mamá. Tu mamá, sí. Habla que había. ¿Qué dice? Hablía. Ahora sale. Eh, cuatro, cuatro. Vamos. Yes. Pensé que íbamos más. Pensé que íbamos dos cero. El panadero con el pan pum pum. Ah, bro. Me monta el Pelusita. La primera equipa del Pelusita. Sí, sí, sí. Yo me manda dos, boludo. No me la escucha de tu mamá. Ay, no. Es malísimo este. Es malísimo. Es malísimo. Sí, sí. Sí, sí. Que lo cumpla Feri. Que lo cumpla Feri. Hola. Boludo. Hola. ¿Se me trae por el CSGO? Nah, se me acaba de cerrar el CSGO. Bancá microbaro. Voy a tener que bancar. No. ¿Qué es la canción de México? Que de México. A ver si entra el jueguito este de mierda. Se me cierra. No se compra una placa radiada en su vida. Amigo, no conecta más. No conecta más. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ya empezamos. 5, 4, 3. 5, 4, 3. No sé. Ya está. Ya te re banearon. Te vas baneado. Pero me has baneado. ¿O no? Nah, no puede ser. ¿Pero podés te mandar solo como si fuese? Te fué, magole. Y si soy, te fué, amigo. Plantamos ping. Vamos a la frontería. Ahora tengo 800 dpi. Estoy rompiendo el mago contra el teclado. ¿Migral que se quiere te fue? Nah, no plantaste. Ya estoy la boca enferma. No. No, no puedo creer. Te lo juro que disparé más rápido que él. No, no, no. Corto. Qué mala partida, bro. Qué mala partida. No, no. Yo no puedo creer que tengo perdido. No, se me va a venir. Para el mismo lado que yo, bolude. Esto puede terminar muy bien o muy mal. Muy bien. Duosil. Rápido, bolico. Pará, que tengo 300.000 de Grey. Es por acá. Sí. Uy, 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 uy. Toda la... La favela vino. No tenía bala. Comprame una B4, boli. Comprame una B4. Ya, ya, ya. Dale, dale, ya, ya. Uy. No. Por favor, matenlo. Sí, Luke, amigo. Me dieron por matar. Nah. Te compré M4, la conucha, bro. La vendo, la vendo, la vendo. La vendo. La hago plata, rey. Están allá, están allá. Están allá, están allá. ¿Ves, sí? Toda la favela allá. Sí, está la va. Mataron a todos nuestros... A ver, compañero. Ayúdenme, ayúdenme. Viste lo que pebé. Viste lo que pebé, amigo. Por favor, amigo. Nah. Casa, burrito de mierda. Burrito de mierda. La casa. Ve, 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 ve. Ay, qué paja, guacho. Burro este. Burro este. Burrito de mierda. La mierda de mierda. Ay, no se lo, boludo. Mi sangre en los ojos. Mi sangre en los ojos, boludo. Bendí los órganos. Burro. Guardá, guardá, guardá. El peluso. Esa, esa, esa. Mentira. No, sí, esa, esa, esa. No, no lo puedo creer. Era random. Están plantando, mierda. No, no lo puedo creer. Acompáñame a ver, acompañame a ver. Ah, a medio. Qué bien. Caminá, violeta. Ya está, amigo. Ya está, amigo. Ya está. Mirá lo que le dicen. ¿Qué querés? Bautista, bro. No, no. Abandoná, abandoná la partida. Del auto. Abandoná la partida. Está bien, esta bomba. Está tirando. Ya está. Andá. Andá a dormir. Cómo se nota cuando no tienen... A ver, cuando tienen... Veintiséis kills solamente. Como... Como Neverland. El peluso. Y bueno, qué... Qué querés, hijo de puta. Un saludito ahí para los viewers del auto. Que tengan más like que el de... El de Shiny. El de Shiny. El de Shiny. Aposen a... Si no, por favor.